Guadalajara Guadalajara La pesca del río Si nunca no más nunca se ríe Guadalajara Guadalajara Para esa pura tierra volcada ¡Ay! Tete pa' que pequeきた Tú Sólo las usarritos Hace amistás que dulce de pache Para la virria junto al mariacho En los parianos y alfarerías Milencoltrista y melancolia Ay, Guadalajara rosa, quiero decirte una cosa Tú me conservas agua del pozo, en tus mujeres lo más hermoso Guadalajara, Guadalajara, tienes el alma más mexicana Ay, 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 Ay Guadalajara, Guadalajara